Un total de 46 personas fallecieron y 58 continúan desaparecidas por el impacto del huracán Otis en Guerrero, informó la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Durante la conferencia de prensa matutina del martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria reiteró que se reforzó el programa de búsqueda para localizar a las personas cuyo paradero no se conoce. Hasta el momento se ha logrado conocer la ubicación de 214 personas que no tenían contacto con sus seres queridos. Señaló que se han desplegado más de 1.500 personas para atender las vialidades afectadas y entregar pipas de agua potable. Un grupo de organizaciones encabezado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y Transparencia Mexicana, unieron fuerzas para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en los trabajos de reconstrucción que se avecinan en los municipios afectados del huracán Notis en el estado de Guerrero, para así evitar caer en desvíos o corrupción. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó sobre la presencia de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad AH5 en una granja de postura en Cágeme Sonora, por lo que fueron sacrificadas 15.000 aves. Además, refirió que hay 90.000 otras susceptibles, por lo que se planea implementar una campaña de vacunación preventiva en el estado en estos primeros días de noviembre. La detección de este brote ocurrió a partir de la vigilancia epidemiológica realizada por la Dirección General de Salud Animal del Senacica, donde identificaron que cerca de la granja, en un canal de riego, hay una población significativa de patos migratorios que podrían ser una de las causas del contagio. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronosticó lluvias extraordinarias en ocho estados del sur sureste del país provocadas por un frente frío, una masa de aire polar y la tormenta tropical pilar. Las lluvias eran de intensas a torrenciales y extraordinarias. Habrá viento helado fuerte y oleaje elevado en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. El desplazamiento del Frente Frío 8 en interacción con la circulación de la tormenta tropical pilar, cuyo centro se ubica a unos 400 kilómetros de las costas de Chiapas, ocasionará un temporal de lluvias prolongado hasta el jueves. En 2023, las personas de escasos recursos podrían invertir hasta 30% de su salario mensual, es decir, cerca de 2.000 pesos, para montar la tradicional ofrenda del Día de Muertos. Aunque en diferentes estados de la República Mexicana, la cifra aumentaría dependiendo del tamaño de la instalación. Así lo afirmó Luis Fernando González Martínez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, quien señaló que del 2015 al 2022, la inversión que realizaron los habitantes de la Ciudad de México se incrementó 80%.